¿Qué tal, mi gente? Siempre intento traeros las mejores informaciones de última hora. En este caso, hace varias horas sale esta noticia, en la cual os voy a relatar ahora, en la que parece que Sofía ya se enteró en su momento sobre esta situación, esta circunstancia de Jaime del Burgo, y prácticamente la mandó, a ver, he puesto a Abu Dhabi entre comillas, ¿no? La mandó a Abu Dhabi como diciendo, vete con Jaime del Burgo, deja a mi hijo, ¿no? De hecho, el titular es prácticamente ese. Bueno, mi gente, recordaros que es totalmente gratis suscribiros, darle like para apoyar el canal, y bueno, vamos a ver qué es lo que dice, y es que ya os digo, según titula en Blau, la reina Sofía pidió a Leticia que dejara de hacer daño a su hijo y viviera su vida con Jaime del Burgo, sinceramente, y son muchos de los comentarios que estáis haciendo, pues que la manden a Abu Dhabi. A ver, al final, yo creo que el rey Felipe tiene que tomar decisiones, creo que tiene que tomar decisiones, que una cosa es, oye, ¿estáis bien? ¿Sabéis la que se está liando por Europa, por Estados Unidos, por Latinoamérica? La que se está liando con fotografías increíbles de Jaime del Burgo, con fotografías como si fuera Leticia, que realmente, Estelma Ortiz, como no sé qué, no sé cuánto, como si fuera ella, están haciendo fotomontajes increíbles. O sea, es increíble lo que se está haciendo por ahí, y la vergüenza de España, ¿no? Yo, sinceramente, para que el rey, ¿qué? Una monarquía perfecta que es rey y reina. Bueno, pero si la reina le está poniendo los cuernos y encima es la consorte, oye, pues puerta, sinceramente, ¿eh? Yo es lo que haría, ¿eh? Al rey que decida si cree que para la monarquía está bien, y nada, pues que haga a la inversa, ¿no? Que ha sucedido con la reina Sofía y con Juan Carlos. Él es el, digamos, el cornudo, y ella que haga lo que le dé la gana. Está clarísimo que no lo ha respetado, no lo ha querido, si esto es verdad, supuestamente, ¿vale? Estamos aquí dando por entendido que Jaime del Burgo, todo lo que dice es un libro caído del cielo. Yo me imagino que cuando estáis diciendo estas burradas serán que son verdad, ¿vale? Bueno, la reina Sofía, como decía, pidió a Leticia que dejara de hacer daño a su hijo y viviera su vida con Jaime del Burgo. La reina Sofía nunca confió en la reina Leticia, a la que pidió que se alejara de Felipe VI. Las revelaciones hechas por Jaime Peñafiel en su libro Leticia y yo, en el que habla sobre infidelidades de la reina Leticia, el rey Felipe VI, han hecho temblar los cimientos de la monarquía, de puertas para afuera muestran normalidad e indiferencia. No ha habido reacciones al respecto, pero de puertas para adentro ha sido uno de los temas de más fuerte, han golpeado al núcleo duro de la familia real. La reina Leticia nunca ha generado confianza en su suegro desde el principio, el hecho de no ser de sangre azul, ya sabéis que se la tachó, el hecho de estar divorciada, el hecho de, bueno, una serie de cosas, de ser republicana, de izquierda y tal, ¿no? Los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía, han sufrido la ira de la consorte. Ella nunca fue bien vista en la casa real, sufrió burlas y desprecios constantes, pero cuando ha sido reina ha perpetuado su venganza. Ahora Juan Carlos I pasa sus días en Abu Dhabi, mientras que Sofía vive arrinconada y marginada en el palacio de Sarzuela. La reina Sofía, que siempre sospechó de Leticia, le pidió que hiciera su vida con la tercera persona, pero lo de Leticia no solo habría sido animaversión, sino interés, le convenía alejar a sus suegros porque los padres de Felipe nunca confiaron en ella. Las habladurías de la ex de televisión española habían cometido adulterio han sido constantes durante años, tanto que incluso presionaron para que se separaran. Juan Carlos, por su parte, ya advirtió a Felipe de que Leticia escondía muchas cosas. Esto ya lo estuvimos comentando ayer. Es decir, según comentaba este mismo digital, si no recuerdo mal, la infanta Cristina, creo que era, sabía que tenían amigas en común con la reina Leticia y ya le habían dicho que estaban en pisos privados haciendo fiestas en Portugal, en el Algarve. Ella se lo habría dicho, la infanta Cristina, a su padre, Juan Carlos, para que él tomara la decisión de, oye, se lo decimos al hermano, ¿qué hacemos? Y sí, evidentemente Juan Carlos I lo puso en conocimiento del rey Felipe. Y bueno, me imagino que habría sus discusiones y tal, pero parece ser que pesó más para el rey Felipe solucionarlo de alguna manera. Le pediría disculpas, nos imaginamos. Y a día de hoy, pues bueno, continuamos juntos, ¿no? Bueno, mientras que Sofía le pidió a la reina que dejara a su hijo e hiciera su vida con la otra persona que hubiera en la sombra que, según las informaciones vertidas los últimos días, habría sido del burgo. Un Felipe al que Sofía no ha visto jamás tan hundido, humillado y avergonzado, como con las informaciones sobre la infidelidad de Leticia. Si es que es lo que os estoy diciendo, de verdad, hay por ahí unas imágenes que están furulando, o sea, que es impresionante, en otros países, y están poniendo a la monarquía y al rey y a la reina de una forma increíble. A ver, al final el rey creo que lo está haciendo bien dentro del papel que le ha tocado. Él no tiene la culpa de, en mi opinión, no me meto en un tema de monarquía, sí, monarquía no, no me estoy metiendo en eso. Intento ser objetivo. El rey Felipe es hijo de, le ha tocado, desde chicos lo han instruido en eso, al igual que le pasa a la princesa Leonor, y para mí tienen mi respeto, pues porque al final, independientemente de que me parezca que tienen un sueldo increíble, no solamente ellos, que bueno, es verdad que fue príncipe, era rey, ahora la princesa Leonor, creo que los sueldazos que tienen, no ellos, sino la familia que les rodea, es impresionante, creo que deberían tener un sueldo más pequeño, que lo pagamos entre todos, pero bueno, ya ese es otro tema, y bueno, yo creo que el rey Felipe, pues bueno, no ha hecho nada malo por España como para que le estén dando una caña terrible por culpa de Leticia. Creo que debe de tomar cartas en el asunto, y yo creo que lo hará en enero, no creo que lo haga ahora, en vísperas de un discurso navideño, que está más preocupado por la amnistía y la separación de España que otra cosa, evidentemente, pero sí que es cierto que en su relación tiene que tomar decisiones, es decir, se está hablando por todo el mundo que te han puesto los cachos, los cuernos en toda tu cara, y que te da igual, o sea, tiene que tomar decisiones, que lo perfecto es lo que han hecho siempre Juan Carlos y Sofía, estar junto a las malas, pues no, sinceramente, te viva su vida y se eche otra pareja, sea reina o no, ya sea en la intimidad, en fin, bueno, jamás vio a su hijo sufrir tanto, Sofía refiriéndose al rey Felipe, sin embargo, con todo, Leticia nunca abandonará el trono, ello significaría alejarse de sus hijas y renunciar a la vida de reina, de la que disfruta, y a la que no piensa renunciar, bueno, una cosa es que ella no renuncie, y otra cosa es que sea el rey el que diga, no, no, me divorcio de ti, y nos divorciamos sí o sí, y además, con todas las consecuencias que ya sabéis, de papeles en su momento firmados, previa a la boda, en la cual, pues bueno, ella, en tal caso de divorcio, renunciaba a la patria potestad de las hijas, es verdad que ya son una de ellas, bueno, que ya son mayores, una es adulta, y tal, y que no hay problema, que si quisiera verla, podría verla, no, no depende de la monarquía, depende más de la propia princesa Leonora, en este caso, que es la adulta, y bueno, yo creo que en eso no habría problema, pero sí que es cierto que yo pondría tierra de por medio, yo, si fuera el rey Felipe, pero ya eso es una cuestión de ella, ella es la que, o sea, es él el que tiene que tomar la decisión, ella parece ser que si no la tomó en su momento para irse, ni con Jaime del Burgo, ni con nadie, es porque tiene una vida de rica, que no piensa abandonar, con una asignación brutal, y evidentemente no va a abandonar eso, pero yo que el rey Felipe me lo pensaba, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, leo, un saludo.